Tu imagen me llegó a las seis menos diez y no pude dormir ni un instante después. Te confundías con mis sábanas, te me enredabas en la sierra. Te confundías tan real que casi fui feliz, pero a las seis y diez me comprendí sin ti. Eran mis solitarias sábanas y una habitual mañana gris. Y tú. Eras mi viento, más no a favor. Eras mi barca en el peregal. Eras mi puerta sin tirado. Eras mi beso buscando hogar. Y tú. Eras un parto de antigüedad, maña de un diablo despertado. Eras espuma de soledad. Arte con llagas de desamor. Música ¡Suscríbete al canal!